Con profundo fervor patriótico se celebra en todo el país el Día de la Bandera. La Plaza de Mayo, que fuera escenario de jornadas gloriosas, enmarca la ceremonia a la que asisten las más altas autoridades de la nación. El General Belgrano estará siempre presente ante todas las generaciones de argentinos. Oremos con el gran Maestro San Juanino, que la bandera que sostiene su brazo ramee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones. Que el honor sea su aliento, la gloria su aurora y la justicia su empresa.